Estamos en el museo del paste, hicimos nuestros propios pastes, vamos a probarlo, este lo hicimos entre los dos, a ver. Mmm, que bueno está. Este es de frijol. Mmm, este es el piso del pastor. Los pastes de frijol, tienen en medio la trencita. Mmm. ¿De picor? No, los pastes tradicionales son los de carne con papá y puerro. Mmm, buenísimo. A ver, Isabel. Mmm. Mmm, ¿qué tal está? ¿Qué hiciste, amor? ¿Rico? Cariño, ¿sí te gustó, verdad, amor? La pequeñita. No, el mío, no pica. Ven. Mmm. Ah, está caliente, está caliente. Es papá, cariño. Bueno, ahí está. Bueno, estamos en una cocina tradicional. Y hubo algo que me gustó ver, amor, de lo que dijo. Porque a veces tenemos la expresión de que te haces guaje. Ok. Un guaje lo llenaban, lo metían y se tardaba mucho en llenar. Igual, para salir. Entonces, de ahí viene la expresión. Te está haciendo guaje de que te tardas mucho. A ver, Isabel. A ver. Andá de quietita. No, no. Gracias por ver el video. ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Cómo se llama este restaurante, amor? El lecherito. Nos sirvieron café lechero como en Veracruz, en la parroquia, ¿verdad? Isabel, ya que es de Navidad, todavía estamos en Noviembre. ¡Uy! Es 30 de Noviembre, mañana ya inicia. Diciembre, mañana tenemos que poner en el árbol. ¡Ay, qué hermosa! Están comiendo pan. Los pajaritos, no los desamparen, señor. Un lechito de la mesa. Gracias. Una lechita, algo por la mesa. ¿Y Isabel ya trae frijolitos acá? ¿Qué lugar tan rico? La musiquita súper agradable. Isabel viendo caricaturas. ¿Qué tal están? Bebé, cheque. Mira el bebé. ¿Estamos ricos? Mira lo que hacen los papás para entretener a los hijos. Hola, Isabel. ¿Qué estás viendo? Un bebé. Esto es para Isabel, según. Un sanduichito. Un saladita. Se ven ricos, amor. Los míos también están buenos. A degustar esta deliciosura. Dile a mamacocito que te disparen al almuerzo. Dile, mamacocito paga. Dile. Paga. Isabel, dile hola mamacocito. Dile hola. Hola. Mamacocito. Andamos almorzando. Un cafecito lechero. Dile hola mamacocito. 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 Gracias.